Presuntos simpatizantes de Luis de Guadalupe, candidato aspirante a la dirigencia estatal del PAN, quemaron boletas y papelería electoral en las oficinas de este instituto político. El gobernador del estado, Alejandro Murat, señaló que realizarán la solicitud de un préstamo por 700 millones de pesos para cubrir los pagos de salarios y aguinaldos de trabajadores del estado. Este miércoles abrió la ventanilla única para la atención a proveedores y prestadores de servicios del ejercicio 2016 que atenderá el tema de pagos pendientes de la administración pasada. La 63ª legislatura del Congreso local no ha recibido ninguna petición de contratación de deuda por parte del gobierno estatal y de llegar sería rechazada, afirmó el presidente de la Jucopo, Irineo Molina. El presidente electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz, se deslindó del estado financiero y social que dejó la administración anterior, afirmó que no va a solapar la corrupción y mal manejo de recursos.